Muchas gracias compañeros en estudio, continuamos en cobertura noticiosa aquí en el norte del país y en estos momentos se lleva a cabo una importante reunión en donde se encuentran todos los dirigentes de Ataxum, la asociación de taxistas de Honduras y pues se han dado cita sus diferentes regionales aquí en San Pedro Sula. Se encuentra conmigo Giovanni Maradiaga, quien es el presidente de la seccional de la CEBA, porque ustedes en este momento van a trabajar en elegir la nueva junta directiva y de igual manera ya planteamientos que van a ser firmes a las autoridades del país. Sí, muy buenos días Zuli, queremos agradecer este tiempo y este espacio a través de tan prestigioso canal como es HCH. Respondiendo a su pregunta, es una realidad, nos hemos dado cita a las diferentes seccionales a nivel nacional para reorganizarnos, estructurar la junta directiva, ser juramentada la nueva junta directiva y así mismo pues una vez ya formulada, juramentada y estructurada la junta directiva, presentar plantamientos que conllevan lo que ha estado continuamente afectando al gremio de taxis. Tal es el caso que uno de los planteamientos que vamos a presentar es que el gobierno tome en consideración de una forma consciente, de una forma que refleje un bienestar para el gremio de los taxis. Ya que si es cierto, el combustible ha estado bajando, el combustible, la gasolina, el diésel, el gas doméstico, no así el gas LPG vehicular. Las rebajas que se han estado dando en este combustible han sido unas rebajas mínimas de 50 centavos. Cuando se comenzó este gobierno estaba costando 30 lempiras, hoy en día está costando 54 con centavos. Hemos tenido un incremento de 24 lempiras por galón. Taxista, nosotros estamos consumiendo 10 galones diarios de gas LPG. Esto tiene un incremento diario de 240 lempiras, lo que ha venido a afectar enormemente nuestra economía. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo es que ustedes están gastando 10 galones diarios? La problemática es que con el gas LPG solo se recorren 12 millas. Así es, bueno, este entre otros planteamientos. Ahora bien, quiero consultarle, ustedes de igual manera al ver que han reducido lo que son los otros combustibles, bueno, no todos utilizan gas LPG, ¿han considerado también que haya una baja a la tarifa, Giovanni? Mire, el 90% de la flota vehicular consume gas LPG. Entonces, ante esto, ¿no habría posibilidad de una reducción al pasaje del taxi? Sí, hay que aclarar algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos es, en el caso de la ciudad de La Ceiba, hace 13 años no se incrementaba el pasaje de nuestros clientes. Si nosotros hacemos números de hace 30 años, al día de hoy, estamos viendo de que el costo de la vida, el costo de la canasta básica vehicular se ha incrementado en una forma alarmante. Por lo que consideramos que es más que justo que este incremento que se dio anteriormente se mantenga. Así es. Bueno, rápido, ¿usted de qué seccionales? Yo soy el presidente de la seccional de Tegucigalpa. De manera breve sus impresiones, para rezar a esto. Sobre lo que usted decía, sobre el sistema de gas, creemos nosotros que es una buena actitud la que se había tomado anteriormente, pero en estos momentos Tropigas ha quitado los sistemas de gas, no está instalando gas, y el proceso de negociación que se está dando con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, ellos están haciendo eso. Yo quisiera hablar algo sobre eso. El problema de nosotros, en Tegucigalpa y en todas las ciudades, es la extorsión, que en estos momentos nos está matando, una. Y la otra es que el Instituto de Transporte, nosotros no estamos pidiendo más tarifas, ¿verdad? Pero sí una bonificación al rubro. ¿Por qué? Porque hay varios compañeros que después de eso se pagan hasta mil lempiras de extorsión y no llevan nada para la casa. Así es. Bueno, estos son algunos planteamientos. Ellos siguen sosteniendo esta importante reducción, perdón, reunión, y obviamente nosotros vamos a estar dando a conocer todos los detalles de las solicitudes que están haciendo. Imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mejíbar. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias.